Hola, buen día. Bienvenidos a Por las Calles de San Luis. Este video va dedicado a nuestro amigo Juan Gamboa, que nos pidió dar un paseo platicado, guiado, por el barrio de Tlaxcala. Uno de los barrios más antiguos de la capital potosina. ¡Saludos Juan! No dejen de suscribirse y pedir qué barrio quieren volver a recorrer. Estamos comenzando nuestro recorrido por el jardín del barrio de Tlaxcala. Aquí a nuestra izquierda, la casa de estudiantes José Martín. Ser culto para ser libre. Se ubican Estas calles Vamos en la esquina A dar vuelta a la derecha y tomar una parte muy pequeña de Avenida de la Paz, para después incorporarnos al inicio del eje vial. Y comenzarnos a adentrar en el famoso y solicitado barrio de Tlaxcala. Aquí en esta cuadra, o una antes, si alguien... Aquí en esta cuadra, o una antes, si alguien... Nos hace favor de comentar, había un menudo muy famoso, el menudo de Doña Elodia. Alguien llegó a venir, lo trajeron sus papás, vinieron con sus abuelos. ¿Cuántos sábados y domingos... Cuántos sábados y domingos... Vamos a ver. Vamos a incorporarnos aquí al inicio del eje vial. a la izquierda alcanzamos a ver las cúpulas de este bello templo en el barrio de Tlaxcala yo me acuerdo que por allá de los años 80 quizá en sus inicios por estas calles se tendían los vendedores conocidos como los fierreros sin embargo esta actividad tan famosa de San Luis comenzó dentro del mercado 16 de septiembre si mal no recuerdo pero aquí por Juan Álvarez también se ponían alguien recuerda haber caminado por estas calles un saludo a toda la gente que nos sigue desde el estado de Jalisco amigos de Guadalajara Zapopan, Tlaquepaque gracias por seguirnos vamos a girar aquí a la derecha en la calle Ciclón Tlaxcala barrio de Tlaxcala en San Luis Potosí primero se volvemos , y y no Un barrio de mucha tradición y de mucha creencia. Un barrio añejo de los fundadores de la capital potosina. Porque recuerden que la capital potosina tiene un lazo entrañable con los tlaxcaltecas. Aquellos aguerridos guerrilleros que estuvieron presentes en la fundación de nuestra ciudad. Otro pedacito de Avenida de la Paz. ¿Qué refrescos hacían por aquí? ¿Cuál era la fábrica o la embotelladora? ¿Alguien nos recuerda? ¿Era Barrilitos o eran los famosos AGA? Déjenme sus comentarios, no dejen de suscribirse y darle like a este su canal por las calles de San Luis. Un día caluroso en la capital potosina. ¿Desde dónde nos visitan? ¿Desde qué ciudad nos siguen? ¿En nuestro país? ¿En Estados Unidos? ¿Cruzando el charco? Platíquenos, este canal, esta comunidad es de todos. Vamos a terminar nuestro paseo. Metiéndonos en contra. Metiéndonos en contra. Y viendo la entrada principal. De nuestra iglesia Saludos amigos de Por las Calles de San Luis Nos vemos Muy pronto